Estamos dando el acto de cierre del centenario y por supuesto como vos verás el bullicio hay mucha gente llegando, tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo hay instituciones intermedias de azul, expresidentes, familiares, adherentes y contamos con las entidades madres y cámaras vecinas en este caso tenemos a don Carlos Suboldi de CAME tenemos a Leonardo Tasca de FEBA y tenemos a Marcelo Herro, presidente de la Cámara Vecina de Rauch Bueno, en primer lugar acompañar desde la entidad nacional que es CAME, la entidad más grande de la República Argentina en representación gremial empresaria de las pymes a la Cámara de Azul que no es poco, cumple 100 años así que para nosotros es una gran alegría acompañarla, estar con ellos y transmitir la vocación de trabajar juntos tanto a nivel nacional como a nivel provincial con nuestras entidades ¿Cómo ver a CAME hoy por hoy la situación del país y qué futuro avizora teniendo en cuenta las próximas elecciones? Bueno, yo creo que la Argentina está en un proceso de reorganización en un proceso de estabilización y de institucionalización, digamos es un proceso que va a llevar su tiempo pero vemos signos positivos vemos signos de que la situación va mejorando la situación económica en general está mejorando ya no sólo en algunos sectores sino en la gran mayoría de ellos todavía el sector comercial tiene una situación complicada en general no se ha producido un avance o un crecimiento del sector comercial en estos últimos meses pero confiamos en que hacia adelante vamos a tener un panorama mejor ¿Qué tendría que cambiar de política al Estado para encontrar esa mejoría que usted habla? Yo creo que en primer lugar el tema del proceso inflacionario debería tener una contención hacia adelante también cuidar el poder adquisitivo del salario para no desmerecerlo no desmejorarlo y yo creo que la misma actividad industrial que va mejorando va a proyectarse hacia el sector comercial con mejores ingresos para los clientes que son en definitiva los del termómetro del sector comercial solamente hablar del pago chico yo veo la situación bien porque nosotros lo notamos mucho cuando hay movimientos de locales que se desalquilan y la parte inmobiliaria y eso ahora está quieto se ve, yo soy muy observador sobre los negocios nuevos se ven que no cierran negocios y eso para nosotros es muy positivo después quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comisión porque acá a veces estamos Dardo y yo pero nosotros tenemos un grupo muy importante y a ver que nos haya tocado a nosotros justo este número tan hermoso como son los 100 años nos sentimos muy orgullosos y desde la cámara nuestra trabajamos muy a poco muy desde abajo cooperando con todo para los asociados y los no asociados porque nosotros todos los emprendimientos que hacemos lo hacemos para todos los comerciantes de Azur somos abiertos acá no miramos si son socios y no son socios nos acercamos a todos a la problemática de cada uno y bueno y hoy con este marco tan lindo nos encontramos muy orgullosos de pertenecer en este momento al Centro Empresario de Azur ¡Gracias! ¡Gracias!